No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, tú eres mi yunca. Llorona, mis penas, le conté yo. A un Santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas, le conté yo. Cuales no serían mis penas, Llorona, que el Santo Cristo lloró. Cuales no serían mis penas, Llorona, que el Santo Cristo lloró. Ay, de mi Llorona, Llorona, que un campo lirió. Ay, de mi Llorona, Llorona, que un campo lirió. El que no sabe de amor es Llorona, no sabe lo que es martirió. El que no sabe de amor es Llorona, no sabe lo que es martirió. Dos besos llevo en el alma, Llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, Llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, Llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, Llorona, y el primero que te di. Ay, de mi Llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi Llorona, Llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, Llorona, y el primero que te di. Tápame con tu rebozo, Llorona, y el primero que te di. Tápame con tu rebozo, Llorona, y el primero que te di.